Soy Soya, tengo un restaurante en Pollos, un pueblecito pegado por Tevedra, en Aricia, en la media faixas. Es un restaurante familiar, este año cumple 56 años y ya ahí estamos en el colegio, estamos contiendo un despecho con el trabajo, desde hace dos años, me uno a una gran cadena, un compañero electrónico, para lanzar a priori los novios planteados como si se crete, se crete, pero no era un proyecto pensado en Crete, el proyecto se llama Atlántico, primero se hace en Velázquez, y después pues yo haciendo y actualmente hay dos emadres, una apariencia y un proyecto de abrigo pro más ya existando, que está ejecutando ya. Pues tú mismo presentate, por favor. Muy buenas a todos, yo soy Juan Antonio Soto, soy el director de Inmase de Fútbol, un grupo que empezó hace unos dos añitos, un poco más, con negocios locales, con toda la geografía, con cuatro marcas, con la Pia, Santa Gloria, la Picha y más que menos, ya nos ha entrado hace cuatro meses. Y bueno, yo personalmente, yo creo que también me ha tenido aquí porque, pensando un poco sobre cómo es, la charla, ¿no? Buenos días a todos, yo soy Daniel Rodríguez, Pablo, director de marketing de Toril, y ahí mi jefe no ha podido venir, desde que te hice el programa. Llevo trabajando en Toril ya casi quince años, con la producción de la compañía, estos líderes mundiales pertenecen a la familia Benetton, más de 400 locales en Italia. En España, pues, no somos los líderes, los líderes de competencia en Grupo Arias. Pero bueno, a nivel de restauración, en realidad, es el mercado, el modelo de negocio general de la compañía, el mercado profesional, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, comerciales, sí somos líderes del mundo mundial. Bueno, yo creo que estamos aquí también porque somos pioneros con la unión de la imagen de un jefe y una compañía a nivel comercial y la explotación de todo el proceso que implica. ¿Estás ahí al lado de tu mesa? Me quito el micro, que no me habéis puesto ni micro, lo que es lo que soy, ¿eh? Bueno, va a tener la familia. Bienvenidos, por estar aquí. Deciros, soy Diego Brechu, y ¿cómo me puedo definir? Como un loco de la gastronomía. Soy una auténtica, pasión de la gastronomía, tan superciente, más natural, que son los restaurantes, tengo cuatro restaurantes abiertos, como al mismo tiempo, en su labor mediática, el poder llegar a fundir, llevo 18 años en el mundo mediático, como al mismo tiempo también, en la otra parte, en la otra vertiente, que es la que estamos hablando ahora mismo, que son estas colaboraciones. A mí no me gusta la palabra asesoramiento, porque un asesor quizá puede llegar a ser como un algo ajeno, un algo que está por encima. No, no, yo soy un colaborador, una herramienta en manos de unos amigos, como Autogrid, donde llevamos ya casi ya hace un año y algo colaborando. ¿Para qué? Para intentar ser esa herramienta para solventar las problemáticas que se puede llegar a tener de todos los amigos que se van aplacando en luta.